Vale chavales, atención, vamos a por las recompensas a ver qué es lo que sale Saldrá algo gordo, saldrá una mierda ¿Qué creéis que va a salir? Vamos al lío, va Madre mía, toda una semana dándole duro para una mierda de Elite 1, pero bueno, algo salgo, ¿no? Venga, le damos Ahí está, Elite 1 Dos megasobres, 40.000 monedas Hasta ahí, ¿bien? Venga, vamos a abrir sobre, va A ver qué sale, por Dios, que salga algo gordo Primer sobre, me quito hasta esta mierda No quiero mirar, ¿eh? Va, por Dios Que salga algo gordo, que salga algo gordo Dámelo, papu ¿Vale? Brilla, dámelo, por favor ¡Es it! ¡Es it! Ay, me cago en la madre ¿Quién es? Este vale caro Este vale caro seguro Este vale caro seguro Seguro, 100%, ¿no? Tiene que valer caro, por Dios, tiene que valer caro Tiene que valer caro seguro, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía A ver qué más hay por aquí Bueno, Tawin Polarov Antonio Siricef Bartels No está nada mal, ¿eh? Ojito que de aquí podemos sacar petróleo, ¿eh? De aquí podemos sacar petróleo ¡Uh! Rico, rico Vale, vale, vale Me mola, me mola Vale, primer sobre Muy, 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 muy bueno Primer sobre muy bueno Para la mierda que suele salir No está nada mal Venga, ahora llega un icono Ahora llega el icono, chaval En medio y la vuelta Llega el icono Vale, el icono No, 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 no De la mierda, ¿no? No, sí Bueno, claro Sí Ay, qué palazo, chaval Vaya mierda, chaval Ay, qué mierda, tío Mira lo que ha salido Mustafio 84, tío A ver si dentro hay algo interesante Bah Bueno, esto lo vamos a ver ¿Vale? El Kounaki Este hombre no sé, bueno, por si acaso Perotti igual, Blin también Este 95 velocidad Nah, pero es un cojo, es un cojo de cuidado Y esto también lo voy a intentar vender Hey, buenas a todos en mi YouTube ¿Qué tal como estáis? Tengo un servidor Caps comentando Y aquí estamos para continuar pues De nuevo otra vez con Squad Battles en el canal Ha llovido ya desde hace tiempo Que no veníamos tocando Squad Battles Y aquí andamos chavales una semana más Ahí he visto las recompensas que pues Habría en directo en la En el día de ayer, iba a decir madrugada En fin, ayer y ya estaría Y bueno, lo abrí en directo por mi canal de Twitch Ya sabéis que tanto pues Food Champions, como Temporadas Online Food Draft, Squad Battles Todo lo que corresponde a lo que viene siendo Ultimate Team lo juego por Twitch Tenéis ahí en la descripción mi canal de Twitch Donde si os mola el tema de Ultimate Team Pues dadme por ahí un follow que se agradecerá un montón Y pues estaréis al tanto de próximos Contenidos que suelo hacer directo a diario Y por los fines de semana Nos metemos unas viciadas Buah, que no están Vamos, no están Joder, increíble Pero bueno, hoy estamos aquí para darle candela A lo que viene siendo A la plantilla destacada Ya sabéis que bueno Que anteriormente traía un vídeo Con las recompensas de Squad Battles Más la plantilla Comentada en directo y demás Y hoy va a ser lo mismo Vamos a traer pues Las recompensas Que ya la habéis visto Y ahora vamos a jugar Contra la plantilla destacada De la semana Que es Legends United 4-4-2 Valoración 90 Vamos al lío Vamos a ver como nos sorprende Vamos a jugar en dificultad leyenda Y vamos a ver que equipo nos llevan Esta es mi plantilla actual De acuerdo Deciros que bueno Estoy pensando En cambiar a Bayley Por a qué Seed Cuando me dé las recompensas Del FUT Champions Y luego en un futuro Pues seguramente lo que cambie Será también A Jaun Por el Jaun Seed En vez de Elite Que el Seed yo creo que va brutal Y ya el siguiente Y ya el siguiente cambio Sería quizá a lo mejor Pues un Dele Alli Que lo estoy cambiando por Cavani Seguramente Cavani Lo cambiaría ya directamente Y junto al Dele Alli Por un matador Sería lo ideal yo creo O a lo mejor Me iría por un Larson No sé Estoy entre los dos A ver cuál Cuál me voy haciendo al final Y arriba Pues ya iremos viendo A ver qué mejoramos Pero de momento Esta es mi plantilla La verdad que estoy muy contento con ella Y sin más Vámonos a por el partido A ver qué tal nos va familia Mamá mía Me cago Madre de Dios Pero estáis viendo el equipo Qué barbaridad Chaval Siete iconos Madre mía Tú Madre mía Va a ser difícil Venga va chavales Nunca digan nunca Vamos a por ello Vamos a darle guerra Pero antes voy a ver Con más tranquilidad La plantilla Porque me acabo de quedar Un poco tibio O sea Brutal Fíjate Mace el de portero Icono Maldini Icono por la izquierda Puyol de central De Icono Ferdinand Icono Roberto Carlos Por la derecha Icono Luego tienen a La banda izquierda Para CR7 Ni tan mal No será Icono Pero le falta poco Maradona Pogba Y Messi Brutal también Ese Maradona Ese Messi Ese Pogba Y arriba Zlatan junto a Pelé Mamá chaval Venga va con todo Que se puede Vamos a por ellos Balón que tiene ahora Lionel Messi Jugándola para Pelé Pelé con Pogba La bola hacia Maradona Bien tapado detrás Espero que recupera Valencia Y ahora toca para Pogba Este con Dele Alli Balón para Gabriel Jesucristo Y la toca para Wilson Y gol Gol de Callum Wilson Sí Ahí está nuestro delantero Que la verdad Que está bastante acertado En el disparo Y con pierna derecha Abates Machel Y pone el primero Al minuto 7 Buen gol Desde luego De nuestro killer Ha estado conectando La Gabriel con él Y el derechazo Que le mete Nada más venir Ha sido brutal Gol del 10 Gol de Wilson Vamos arriba Y ojito porque Entra Entra Edison Cavani Juega otra vez Para Pelé Bien tapado Por Cantel Balón Que es la hora De Cuyate Cuyate que no sale bien Ahí en la salida Ojito que recupera Messi Le pega Messi ¡Curtois! Vaya para donde Tibio Courtois Vaya mano Que saca Providencial el Belga Ese balón que lo recupera Nuestro calvito favorito Moy para subirle arriba El señor Moy Superior a cualquiera Por el centro Pogba para Cavani Con Gabriel Wilson Fuera Llega Pogba Pero el de ellos Bien ahí Recuperando Jaun Gabriel arriba Para Wilson ¡Qué bien se mete Callum Wilson Sí Para hacer el segundo En el 28 Debo decir Es que este Callum Wilson Sí Ya lo había probado En anteriores ocasiones Y no es de mis favoritos Pero luego No lo sé En esta táctica Ahora con la plantilla Que llevo Y demás Será que a lo mejor Inconscientemente O indirectamente He cambiado mi juego No lo sé La verdad que ahora Le estoy viendo Mucho mejor arriba Se asocia muy bien Se asocia muy bien con este Gabriel Jesús Y la verdad que Muy bien Muy bien ese zurdazo De Callum Para poner el 2 a 0 Doblete Del delantero De nuestra plantilla La pone muy adelante Para Paul Pogba Este con Wilson Sale intentando Correr con todo Gabriel que la deja Muy bien para Callum Puede meter el hat-trick Callum Wilson Que lo mete Ahí está el gol De Callum Wilson Llega el tercero Madre mía Cómo está este bicho Brutal el desmarque Brutal la asistencia De Gabriel Jesús Y brutal el disparo Con la pierna derecha Para fusilar A Space Alicono Y poner el 3 a 0 En el luminoso Vamos ahí Callum Y vamos ahí Equipazo que tenemos El balón que lo tiene Ronaldo Cuero para Maldini Maldini le adelanta Busca otra vez El paso adelantado Para Cristiano Que intenta desbordar Por banda izquierda Aquí toca por vale Intenta cerrar Ronaldo que se zafa La presión La pone en corto Para Pelé Que le pega y fuera Cuidado porque el 10 De ellos También sabe pegarle Y de qué manera El Pelé Que la manda fuera Menos mal Balón de Ronaldo La pone adelante Pues va Recibe Pierde el balón Ante su compatriota Canté La tiene Cavani Que la adelanta muy bien Ahí Para la carrera de Gabriel Gabriel que no se lo piensa Le pega y golazo Mamma mía Vaya chicharra De Gabriel Jesús Faltaba que el otro delantero También hiciera goles Pues ahí está el brasileño Como decimos Este Gabriel Jesús Es una maravilla Es una bestia No tiene nada que envidiarle Al Gabriel Jesús Y la verdad que pues ahí le veis Derechazo brutal del brasileño Para batir a Schmeichel Poner el 4-0 Ni tan mal chicos Ahí está aguantando La Antonio Valencia Con esta para Moï Moï con Gabriel La bola adelante Llega Wilson Llega Wilson Que la lea para Gabriel Que le puede pegar Le da de cabeza Hubiera sido mejor ahí aguantar Y darle con la pierna Lástima Porque el pase era muy bueno Juega rápido el United Pero más rápido Nuestro equipo La tiene Gabriel Jesús Que se zafa de Puyol Le pega Gabriel Gol de Gabriel Jesús De nuevo el brasileño Que encuentra Encuentra portería De qué manera Buenísima la Marsella Y es al recurso técnico Para irse de Puyol Y el derechazo brutal Para acabar batiendo ahí Al Schmeichel Que el pobre no está teniendo el día 5-0 Vamos al lío Bueno para Pogba Recibe Toca para Pelé Pelé la adelanta Toca para Ibera Y hemos visto el nuevo El balón hacia Pelé Ahí recibe otra vez Platan Platan le pega Desde su casa Y balón a córner Bien Courtois Wilson que recibe Toca para Gabriel Intenta meterse Gabriel Vamos a ver Qué es lo que puede inventar La deja para Moï Moï que llega Le pega a Moï Ahí está Gol de Moï Llega nuestro calvito favorito Este Moï Sif Que también es una maravilla Con esa media 84 Muy bueno el disparo La verdad que parece que no Que es un Parece un defensor Bastante tosco Pero luego Aguanta muy bien el balón Le pega magníficamente bien Le pega mejor que Pogba Incluso Ahí está el derechazo De Moï Sif Para adelantarnos Con un tanto más todavía Si cabe 6-0 Mamma mía Ahí recupera Moï Que ya toca adelante Balón de Gabriel Jugándola para Callum Wilson Callum Wilson Que se mete hacia adentro La toca para Cavani Cavani le va a pegar Puyol que la roza Y córner Matiz que recupera por el centro La pone adelante Balón de Pelé Van Basten Que la adelanta para Ronaldo Cuidado que llega Ronaldo Le pega bien Courtois Grande seguro Como de costumbre Nuestro belga Que abre para Ronaldo Este con Messi Lionel Messi para Pelé Pelé que intenta meterse Cuya tele cierra No puede robársela Van Basten Que se encuentra con un muro El rebote de Pogba Penalti No me lo puedo creer Cometemos pena máxima Es Antonio Valencia El que le hace penalti A su compañero de equipo Paul Pogba Y ojito porque pueden meterle El primero en esta En esta jugada De pena máxima Chicos Que no era No era penalti No Ahí, ahí Él le ha pegado Valencia Y va ahí a la lucha Vamos a ver que pasa Pelé Courtois Nos mete en gola De pena máxima Que lástima Porque estaba siendo un partidazo Pero bueno Ya sabéis que aquí Pues realmente los goles No importan Ni los que tú metes Ni los que meten ellos En el partido de la semana Simplemente vale el resultado O sea quedaría igual Que ganemos 8-0 A ganar 1-0 Lo importante es La dificultad A la que estemos jugando Que recordaros Que a pesar de que vamos 6-1 Si, estamos jugando En leyenda chicos Está clara sobre Alessandrini La saca rápido Balón para Cavani Cavani Y no va a sorprender La pone a Lozano Lozano para Moy Moy le pega El cuero que le acaba Repeniendo la defensa De nuevo Lozano Y gol Gol del Chucky Lozano No puede espantar El tanto Del jugador De la liga A la mesa Que se está saliendo En este partido Ahí llega Pues también el shift De Irby Lozano Para hacer ese gol Se está saliendo En este partido Sobre todo la realidad Vaya tela con Lozano La que se está marcando Este año Pues ya veis el disparo Nada más venirle el balón Haciendo una cachita Polpo Va poniendo el 7-1 En el marcador Así que la corta Balón de Van Basten La pone arriba Cuidado la carrera Llega con fuerza Martial Pero cortó hasta soberbio En el 1 contra 1 Le manda a correr Y final del partido Chavales victoria De nuestro equipo Ganamos por 7-1 En dificultad leyenda A este super equipo Cargado de iconos Decíamos que tenían 6 o 7 iconos ¿No? Vamos a ver la plantilla Que al final Han dispuesto Veis a Van Basten Con Pelé Con Maldini Puyol Ferdinand Smeichel Roberto Carlos ¿Quién más? Leblanc de suplente Que no ha salido Maradona que salió Y lo cambiaron En fin 9 iconos En este equipo Brutal Más Cristiano Ronaldo Messi Pogba Y compañía ¿No? Brutal el equipo Pero también brutal La victoria Sobre todo ¿No? 7-1 Y bueno Pues vamos a sumar Ahí esos primeros Progresos En esta semana Squad Battle Donde intentaremos Volver a luchar Por entrar en el Top 100 De la semana Chicos Este año Pues no hemos marcado Todavía ningún Top 100 A final de semana Hemos estado Durante la semana Consiguiendo entrar Al top En esta misma semana Estuvimos en el top 86 Durante una noche Pero ya al día siguiente Nos lo zafaron A ver si es esta semana La semana en la que Entramos al top 100 Ya sabéis que eso Y mucho más Todo relacionado Ultimate Team Estará por Twitch Así que si no me seguís Todavía No sé a qué estáis esperando Ya sabéis Yo me despido Cualquier día Un sub Bien recibida Un follow Un like Un sub Se agradece un montón Y no cuesta A nadie Que el canal siga subiendo Y nos vemos en futuros Vídeos o directos Hasta la próxima Gente